¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de WBT. En esta ocasión os voy a reseñar un mazo muy sencillo, no es nada novedoso, pero me parece muy efectivo y que actualmente es fácil de construir. Anteriormente ya tengo fabricados otros mazos del Clan Brulla con votaciones, este es un mazo de votaciones y tiene algo de interceptar y combate. Bueno, nos vamos a centrar en crista de grupo 5 y vamos a meter como principal vampiro 4 Karen Suadela, que es príncipe de Houston y tiene potencia avanzada, celeridad avanzada, presencia y obfuscación que no vamos a utilizar. Además de los dos votos, capacidad 7, las cartaguenas no afectan a Karen, mientras ella sea un príncipe y tiene más o menos sigilas en acciones no dirigidas, como por ejemplo las políticas o equiparse, o llamar a un criado o cazar, ¿vale? O sea, que ella viene con un sigilo de base casi para todo lo que vamos a hacer con esta baraja. Por otro lado tenemos a Dimitra Illyanova, que es la Justicar, que es el vampiro más caro que vamos a meter en esta crista, capacidad 9, Justicar de la Camarilla con 3 votos y tiene la habilidad que puede llamar un referéndum para distribuir 4 de sangre del banco de sangre entre 1 o más vampiro a más 1 a sigilo, a una acción de política de más 1 a sigilo. Y aparte vamos a tener las disciplinas de presencia avanzada, potencia avanzada, fortaleza avanzada, celeridad avanzada y obfuscación que no vamos a utilizar. A ver, podríamos llegar a meter alguna carta de obfuscación interesante, pero no es el mazo, no está construido para la obfuscación, aunque podríamos llegar a usarla. Y luego tenemos a Carla, que es el príncipe de Praga, con presencia avanzada, celeridad avanzada y potencia, y que después de que el resultado de las votaciones durante un referéndum sean derimidos, Carla gana 1 de sangre por cada motusalén que no votó a favor. Y con 1 o más votos en el referéndum, aparte tiene una presa a cada combate y tiene presencia, celeridad y potencia, aparte tiene dominación que no vamos a utilizar. Por último, un príncipe baratito, que es Tara, que es el príncipe de San Diego, nuestra potencia avanzada, nuestra presencia avanzada y celeridad. Y por capacidad 6, lo veo un vampiro muy bueno. Y esta es la crista que vamos a manejar. Bueno, es una crista mediana, con algún vampiro caro, mediana tirando alto, y son 4 vampiros, ¿vale? O sea, tenemos 6, 7, 8, 9, es una crista alta, pero es jugable. Creo que se puede sacar buen rédito de esta crista, y con jugar un par de vampiros ya tienes bastante. Lo suyo es jugar con 3, claro, si se puede. Bueno, cartas máster, pasamos un sueño de la finge, un hunting grau de los brujas, new cartas, esta carta hay que meterla en esta balaja, es bastante cara, nos cuesta 3 de pull. Pero, a nuestros brujas, brujas titulados, o sea los nuestros, ganan más unos sangrados y un voto adicional. Aparte los ventrú tienen un voto menos, pero esto es circunstancial. Nos quedamos con que nuestros brujas, ganarán más unos sangrados y tendrán un voto más, lo cual es muy importante. Pues metemos 2 new cartas gol. Metemos un rack, para recuperar a nuestros vampiros, un direct intervention, un par de vessel, bigane, 4 bigane, y un bidder view. Pueden faltar más cartas máster, pero creo que es una buena selección de cartas máster. Y bueno, esto como ya sabéis es ensayo de error. Vale, vamos a ir directamente a las acciones. Las acciones lo principal que metemos es política, porque es un mazo de política. Vamos a jugar bastantes parities chips, los que podamos, los que entren, y los que no nos cancelen con delaying, o con cartas similares, y que podamos colar en votaciones, claro. Pues vamos a meter... 7 parities chips, que no está mal, no es mala cantidad. Así vamos recuperando pull también. Kines también vamos a meter, un par de Kines, Anarch U-Rising, para los mazos con mucha cantidad de aliados, Minion en mesa, vampiros chiquitillos, y un Asilian Power, son la misma carta, pero con nombres diferentes. Un Neonetebris, para algún mazo con vampiros pequeños, y, atención, porque meto en esta braja la primera tradición, la mascarada, que requiere un príncipe o un justi card, podemos jugarlo con cualquier vampiro. En este referéndum, si es exitoso, ponemos esta carta en juego, y cada Matusalén debe quemar dos pulls durante su fase de endereza. Un Matusalén puede elegir no pagar este pull, y perder enteramente el turno. Quema esta carta cuando el controlador ha pasado tres turnos, o quemado un total de seis pulls, con este efecto. ¿Vale? Así que esta carta está bastante bien para crear mesa. Y metemos un par de cartas de estas. ¿De acuerdo? Esto nos va a ayudar bastante a hacer nuestro juego. Kindle Segregation, para que todos los alianos sean doblemente pagados. Y un Consanguineous Boom, bueno, pues ya tenemos los parities, pero esta carta, si podemos ganar algún pull extra por ahí, pues, bueno, se puede sustituir, ¿vale? Y estos son referentes a las acciones. Fijaos que la mayoría son políticas. Además, tenemos que incluir la política de Dimitri Ivanova, que tiene lo de repartir cuatro de sangre. O sea que es un mazo eminentemente político. ¿Más acciones que metemos? Pues metemos un Corazón de Nichetu y un Cartoon Bankway, que nunca sobran estas cartas. En mi opinión son cartas imprescindibles en toda balaja. Vale. Pues ya tenemos el par de acciones. Bien. Los modificadores de acción que metemos, pues son Agües para las votaciones. Tres Agües. Perse Esparagon, para darnos más votos. O incluso algo de interced contra aliados y vampiros más jóvenes. Algún voto del Castivation para recuperar vida y pull en las votaciones. Castivation. Y Ronglare. Y Ronglare es una carta que es multidisciplina y nos da a básico dos votos y avanzado, pues nos da un mazo sangrado. Ojo, que si tenemos aquí, aquí a la amiga Tara, por ejemplo, sin ir muy lejos, pues estamos metiendo un sangradillo de tres. Un sangradito de tres que no va nada mal, ¿eh? Que, ojo, que se puede poner más, incluso. Podemos meter incluso dos y dos cuatro. Un sangradito de cuatro. Ojo, que se puede dar caso, ¿eh? Porque no es una mala opción. ¿Cuántos Ronglare metemos? Uno, dos. Un par de Ronglare. Tampoco. Una fuerza de la personalidad, que es un final de combate, pero fundamentalmente es un sigilo. Es para que los aliados no nos puedan parar. Por ejemplo, un mazo con un masking, con varios aliados, etcétera, pues les cueste más trabajo para nuestras políticas o incluso un sangrado o cualquier acción de que parte. Tampoco metemos mucho. Porque por otro lado también conseguimos sigilo con el Resist Airgrass. Aunque Tara no lo podría utilizar para sigilo, pero sí para la maniobra o la presa, que veremos qué nos vale en el combate. De Resist Airgrass, pues metemos uno, dos, tres. Tres Resist Airgrass. Y un par de Scalpel Tongue, que nos vale tanto modificado de acción como reacción en cualquier votación para cancelar votos de vampiros y aparte que quemen sangre. Un par de ellos, bueno, nos cuesta un poquito, pero no nos viene nada mal. Y estos son los modificadores de acción y cartas combo que metemos. Vamos a pasar a las reacciones. Por las reacciones metemos únicamente segundas tradiciones. Segundas tradiciones nos da, las va a poder utilizar todos nuestros vampiros para enderezarnos y parar. y con un más de un intercés. Entonces, nueve, diez, once, doce, trece, catorce segundas tradiciones. Catorce segundas tradiciones. Bastante cantidad de enderezarnos para parar y defendernos en la medida de lo posible. Y por último, el combate. El combate, pues metemos una gran cantidad de combate, ¿vale? Bastante falta de combate. El combate con los brujas, pues tiene muchas opciones, ¿no? Podéis probar cualquier opción que os guste. Fijaos que podríamos haber metido como acciones preternatural extreme, ¿vale? Cinco o seis preternatural extreme. Pues la verdad es que es interesante. Pero bueno, he preferido un combate muy clásico. Tácticos vitales, tres, pull switch, que son maniobras o golpes adicionales. Seis pull switch, torsiport, que podíamos en vez de meter los torsiport, los preternatural extreme, pero bueno. Seis, siete, ocho, y nueve torsiport. Sí podríamos meter los preternatural extreme. Es cierto. Sustituir torsiport por preternatural extreme. Correctísimo. No habría problema. Es una opción de equiparte a más dos. Pero bueno, es otra manera diferente de combate. Y el immortal grapple, que es el clásico de engancharte. tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Como podéis ver, es un combate de lo más clásico. O sea, estamos hablando de meter los torsiport, inmortal grapple. ¿Que podemos meter algún golpe adicional? Pues lo metemos, algún golpe adicional. ¿Que el combate del contrario va a distancia? Pues maniobramos tanto con estas como con los... Podemos maniobrar tanto con esta como con los... A ver si lo digo. Con los resiste al grass. Sin ir mulejo, vamos. Y... ¿Y que no maniobra? Pues podemos meter un... algún golpe adicional. Porque... Tenemos presas, maniobras, con una presa adicional, maniobras, las presas. Este es un combate clásico. Esta carta me parece una de las mejores cartas de combate de celeridad que existe. No solo nos da sigilo, sino que una maniobra con una presa. Es que es que más queremos por uno. Está estupendo, vamos. Para... Bajo mi punto de vista, claro. Y... ¿Algún tacto vital circunstancial? Vamos. Creo que es un combate clásico y básico, pero efectivo. Como os he comentado, tenéis la opción de sustituir los Torxiport por Pretenatural Extran. Ya a gusto del consumidor. Y poco más. Este es el mazo. No tiene más... No tiene más historia. Es un mazo de política y combate, tal cual. Que yo pienso que es bastante efectivo en una mesa. Tiene bastante cantidad de defensa con sus enderezas. que no es una defensa 100% efectiva, está claro. Y... creo que tiene buena posibilidad de tumbar a tu rival o de hacer un buen papel o de hacer un buen papel de mesa. Por último, vamos a meter un Skoros Venokian que me parece una buena carta defensiva contra mazos de pequeños. ¿Vale? Entonces, no lo veo nada más. Y esto es todo. Espero que os haya gustado esta baraja. Simple. es otra de las barajas del clan Brulla que tengo medio jugable. Tengo varias ahí puestas. Y... Y es fácil de hacer y efectiva. Creo que es efectiva. A lo mejor para un torneo tendrías que retocarla un poco pero yo creo que es muy digna. Es una baraja política con Brulla. No tiene deflectar y no tiene dominación. Bueno, pero puede sangrar un poco. Puede... Sobre todo tiene bastante política y tiene una buena capacidad de defensa con los... Las Segundas Tradiciones y los Inmortales. Baraja clásica de toda la vida Brulla sin complicaciones y que creo que es divertida de jugar y que... Y que sí... Y que puede hacer una buena mesa sin pedir mucho más. Esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y... Ya veremos las nuevas barajas en cuanto tú las puedas... Las puedas recibir. Las tengas en mano pues... Haré los vídeos preceptivos. Y alguna... Barajitas combinando las barajas nuevas. Esto es todo, amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!